Muy buenos días, gracias compañeros en Estudios Centrales, pues ubicados en el Parque Central del municipio de Choloma Cordés, donde ya hay una muy buena cantidad de maestros reunidos, pues llevando algunas consignas en este momento, en esta hora de la mañana. Y vamos a dialogar con Jimmy Sorto también, que es uno de los dirigentes, a pocos minutos de dar inicio a una marcha, una caminata. Jimmy Sorto, cuéntenos, ¿cuál es el rumbo que llevan a esta marcha? Bueno, efectivamente, gracias por la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todo el pueblo y sobre todo hacer una invitación a todos los que no se han hecho presentes por acá, que se vengan, que todavía hay tiempo para acompañar esta movilización que estamos organizando aquí desde el Parque Central de Choloma y luego avanzamos por el boulevard que conduce a Puerto Cortés. Ahí pues estaremos nosotros realizando nuestra movilización. Siempre la hacemos en forma pacífica, siempre la hacemos en forma ordenada. El asunto es que deploramos realmente esta situación de cuánto militar nos mandan aquí a nosotros amenazarnos, a intimidarnos. Pero nuestro espíritu de lucha continúa y definitivamente que hoy va a ser mucho más contundente de las acciones que hemos realizado anteriormente. Ahora, es importante destacar que los maestros han respondido, no hay solamente maestros de Choloma. ¿Cuántos municipios se han unido a esta marcha? Bueno, hoy hay maestros aquí de los municipios de Puerto Cortés, de Omoa, de La Lima, de Choloma y de San Pedro Sula. Estamos acá porque los otros compañeros del Cono Sur estarán realizando otra actividad precisamente allá en la jurisdicción de ellos. Nosotros hoy estamos haciendo esta actividad acá. La hacemos y aprovechando el medio en función de que nosotros queremos aclararles rotundamente. Nuestra lucha no es por reivindicaciones estomacales, no es por aumento, no es porque nos regresen los que nos han robado. Bueno, eso que nos robaron siempre lo iban a regresar. Nuestra lucha es porque tengamos un diálogo entre la Plataforma de Lucha por la Defensa de la Salud y la Educación que coordina la doctora Zuyapa Figueroa y su equipo de compañeros para resolver estructuralmente el problema de la salud y la educación. Precisamente ahorita, hace poco en HCH miraba yo un reportaje de una escuela por allá en Aramecina en la situación realmente lamentable en que el compañero educador hace su labor allí en esa escuela en condiciones realmente infrahumanas. Y así está el 80% de todas las instituciones educativas en el país. No digamos así la infraestructura de salud, la falta de medicina, la falta de personal médico y de enfermería. Eso definitivamente que crea una crisis y por eso nuestro pueblo se debate en la miseria, en la pobreza y sobre todo en la enfermedad. Eso no podemos permitir que siga sucediendo. Por eso estamos así aquí en la lucha nosotros, porque se resuelva el problema de salud y educación estructuralmente. Muchas gracias Jimmy Sorto, pues es lo que ha manifestado ya en este momento en el municipio de Choloma Cortés donde se organiza esta marcha que se va a hacer el recorrido, donde está ubicado el puente blanco sobre el río Choloma donde está militarizado también policías preventivos en este sector en espera que se lleguen los manifestantes. Con este informe totalmente en vivo, en directo desde el Parque Central de Choloma, en apoyo en cámaras, Kering Trejo, Rogelio Trejo, retornamos hasta los estudios principales. Muchas gracias Rogelio Trejo.